Dedicada para mi madre, por cierto Si me estás viendo, mami Amor, tranquilo No te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, no sé No digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Un gato herido, amor Amor, si alguna vez Ya lo ves, ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y me lloré, por ti Por ti Por ti Por ti No digas nada de verdad No digas nada de verdad Yo La